FEBAP son tan ambiciosos que realmente no podemos celebrar que hemos llegado a lograr todos los objetivos. FEBAP pretende, por ejemplo, superar las trabas que tenemos en nuestras fronteras. Y esas cuestiones no son coyunturales o pertenecientes solamente a un sector, son cuestiones que se manejan a altas esferas de gobierno. Entonces, lo que FEBAP hace es caminar, ¿verdad? Sabe a dónde quiere llegar, pero no llega todavía, pero avanza, camina y trabaja en la integración también micro, ¿verdad? En la integración educativa, por ejemplo, hemos tenido grandes avances. Yo que pertenezco al sector educativo te puedo decir que en educación y cultura estamos súper integrados. Pero las cuestiones fronterizas, el comercio internacional es un espacio que está reclamado y que hoy justamente yo exponía necesita mejorarse para superar las debilidades económicas que tenemos justamente los países de frontera, que no son tampoco una causa directa nuestra, sino embates nacionales, tormentas nacionales que vivimos los países, pero que podrían ser más suaves si tuviéramos, ¿verdad?, una atención al comercio fronterizo, a la integración fronteriza y explotar el turismo, por ejemplo, y otras cuestiones concernientes a esa movilidad comercial que en otros países desarrollados ya es una realidad, ¿verdad? Y que podría mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes y hacer que esas tormentas económicas nacionales no nos peguen tan fuerte. Usted hablaba hoy, ahora otra vez, y ponen su discurso de la lentitud, justamente, si bien decía no hay mucho para celebrar, porque son ambiciosos los proyectos, ¿a dónde están las trabas? Digamos, ustedes del sector privado, desde la FEBAP, están empujando en muchos aspectos, en integración, en migraciones, ¿dónde es la traba? Bueno, por ejemplo, en la reunión anterior hemos formalizado una nota donde pedimos que en la Udana Argentina a los transportes de turismo no tengan aranceles y que estos no sean diferenciados los fines de semana. No solamente, no estamos hablando solamente de puente internacional, sino de muchas zonas de frontera. Eso, por ejemplo, es un obstáculo, porque va a comenzar ahora la temporada de buses que van a estar llegando a esta encarnación desde muchísimas zonas de Paraguay, porque usan encarnación como un espacio para el turismo interno, de chicos, de fin de año y demás, que tranquilamente pueden agregar medio día o un día de excursión a posadas. Pero como es difícil, es costoso y se puede demorar mucho, eso de buenas a primeras se desecha. Y perdemos todos. Pierde Argentina porque deja de tener un buen caudal de turistas que al menos una gaseosa se van a tomar, ¿verdad? Y si pasan la noche, pues sabemos en turismo que eso es muchísimo más. Y también perdemos nosotros la posibilidad de ampliar los espacios de esparcimiento. Entonces, el turismo, una de las cosas es la industria sin chimenea, como dicen los empresarios del rubro, que realmente puede darnos vida, porque la industria genera pues venta de productos, pequeños productores que pueden vender alimentos, artesanías, o sea, no solamente el hecho del desplazamiento, sino que todo lo que se genera con la hostelería y demás, y que está parado en este momento. ¿En el sector del Estado, digamos, no están entendiendo la importancia de esto, creen ustedes? Nosotros, fíjate, fíjate el libre tránsito que tenemos entre Argentina, perdón, entre Paraguay y Brasil, y Argentina y Brasil en la zona de las Cataratas de Iguazú. Bueno, si nosotros tenemos un modelo parecido, ¿no te parece que la gente va a venir de Buenos Aires y se va a ir mediodía a Encarnación o a pasar el fin de semana a Encarnación y viceversa a toda la gente de Paraguay y de otros países cuántos europeos que vienen, que podrían visitar, por ejemplo, que son amantes de las reducciones, que también quieren venir a visitar las reducciones de la zona de Misiones, pero tienen temor de quedarse cinco horas en el puente, porque es siempre una incertidumbre, no solamente del costo de dinero, sino también del costo de tiempo. Entonces, por eso digo que no es solamente una cuestión deliberativa de decir, bueno, vamos a mejorar nuestro libre tránsito para poder desplazarnos y llegar más rápido a nuestra cena o a vernos con amigos, sino que es una cuestión económica que puede generar empleo, trabajo, y de ahí mejorar las condiciones de vida y aprovechar esta situación riquísima de frontera que tenemos, y de hermandad en construir un modelo de vida más digno para todos. Bueno, hoy estaba presente aquí el vicegobernador, o sea, electo vicegobernador de la provincia de Misiones. Planteaba él que hay cuestiones todavía nacionales por resolver para avanzar a las regionales. En cuanto a políticas más micros, digamos, en lo que es la provincia de Misiones, que también tiene sus gobernantes, que si bien hay cuestiones nacionales, hay cuestiones provinciales. ¿Cómo ve la FEBAP? En este caso, el accionario de la provincia de Misiones, que también lo decía hoy el electo vicegobernador, 90% de frontera, ¿ayudan, colaboran desde el Estado? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, en realidad, justamente cuando intentamos resolver los problemas, porque esto es una historia de miles de gestiones y de miles de notas, FEBAP ha logrado algunas cuestiones importantes, como la cédula vecinal, algunas cuestiones que no han agilizado mucho, pero que son avances, siempre la excusa es que es una política nacional, que no se puede resolver a nivel provincial. Por eso digo que debe ser una política de Estado verdadera, de integración, llámese MERCOSUR o llamémosle con el nombre que sea, que piense que se preocupe por el bienestar de la comunidad. Es cierto que los controles tienen que existir y que todos los países tienen que mantener su soberanía y su identidad, pero mejoremos las condiciones para que podamos transitar más flexiblemente, para que podamos transitar, para que podamos comercializar, pongamos las normas y, por supuesto, seamos muy respetuosas de ellas, pero hagamos de esta región realmente una zona integrada como ya se hace en todo el mundo. Esto no es ninguna novedad, nosotros tenemos modelos sumamente exitosos y por qué no evolucionar hacia esos modelos. Por supuesto que tiene que ver con voluntad política, así que siempre también los cambios traen una luz de esperanza. Bueno, estamos viviendo una situación de crisis económica y política, bueno, lo decía usted, tanto Argentina, bueno, Brasil también, y en este contexto Argentina está en proceso de elección todavía. El mensaje de Bolsonaro, la advertencia de retirarse incluso del MERCOSUR si gana la fórmula que tuvo más votos ahora. ¿Usted qué piensa de todo esto, de estas declaraciones? Bueno, las miro como espectadora porque las afectan más directamente a ustedes. La verdad que lo que más me preocupa como educadora y como ser humano es que la gente pueda vivir mejor y que realmente haya una intencionalidad, que no sea un nero discurso, porque para que la gente viva mejor necesita recibir mejor educación, mejor atención y necesita realmente una intención de que pueda elevar su calidad de vida y moverse socialmente. Entiendo que si esa es la intención primaria de la política, que está definida como la búsqueda hacia el bien común, no importa quiénes sean las personas o las doctrinas, nuestros movimientos tienen que tender a mejorar la calidad de vida de la gente. Espero que estos discursos amenazantes sean solamente eso y que resulte como resulten las elecciones de ustedes, las nuestras, porque también estamos en un momento de cierta tormenta política, que todo se estabilice y que se pueda aprovechar la riqueza de los recursos que tenemos y hacer que se genere más educación, más trabajo, mejores condiciones de salud para nuestra gente y que puedan vivir mejor. Independientemente del grupo político que esté, sinceramente esa es mi intención, mi vocación y mi visión como educadora. La educación, si no busca que la gente viva mejor, pues no, es educación. Para eso hacemos todos nuestros esfuerzos y sueño con que los políticos también tengan ese punto de mira y se puedan superar estas diferencias y lograr realmente salir del discurso y hacer que la gente pueda sobresalir, que pueda tener esperanza, que pueda educarse mejor, que pueda vivir mejor y bueno, que logremos esa América tan soñada para todos.